bueno estamos muy tristes porque esto ya se termina y nada estamos en una gasolinera que solemos comprar mucho 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 porque la casa donde nosotros estábamos es esa calle para allá arriba bueno un buen trecho dos o tres minutos en coche y nada ya nos vamos para casa da mucha penita porque da mucha penita porque nos lo pasamos muy bien la familia es muy muy baja muy baja han dicho que a lo mejor vienen a españa y bueno los estaremos esperando si vienen a españa ha sido súper súper guay nos hemos pasado muy bien pero ahora antes de ir al aeropuerto vamos a ir todavía a algún sitio más y es que vamos a ir a chautón ya estuvimos el año pasado pero como yo soy una fanática y adoro a jennausten quería volver a ir al museo y ver un poquito más el pueblo que el año pasado no lo pudimos ver del todo y entonces así aprovechar también para hacer una cápsula para el canal enseñaros también un poco y demás y sobre todo sobre todo sobre todo es porque ira tiene muchas muchas ganas de comerse una hamburguesa que hacen en un pub de allí que es una hamburguesa impresionante y tenemos muchas ganas de ir también en especial yo por el museo y él por la hamburguesa así que bueno pues ahora os lo enseño bueno chicos pues esta es la casa de jennausten este es mi objetivo y justo aquí esto de aquí es el pub donde ira quiere venir es súper curioso porque esto que es una cafetería que es casa andrascap esta parte de aquí arriba esto es un apartamento que alquilan que cuesta unas 9 900 euros no no me acuerdo ahora serán 750 libras 800 libras pero mola un gollón porque estas dos ventanas de aquí esta es un dormitorio y estas dos eran el comedor con vistas a la casa de jennausten y me dan unas ganas de alquilarlo ya está alquilado creo pero el año pasado estuvimos mirando y estaba para alquilar y fue como madre mía yo quiero vivir en chauto no escribir delante de la casa de jennausten imaginaros para mí es una pasada una pasada en fin vamos a entrar para hacer una capsulita y luego os contamos más estamos en la cocina de la casa de jennausten aquí vistiéndose para la ocasión aquí se pueden hacer bolsitas de lavanda personalizadas haz el pego totalmente vamos por el jardín y pedazo de jardín que tenían ya me he disfrazado ya he hecho lo que quería hacer y bueno ahora vamos a ir a dar una vueltecilla por el path de jennausten y luego ir al path del path al path para estamos en lo bueno en lo bueno del pueblo El pub. Lo bueno del pueblo no son estas increíbles vistas de la casa de Schnauzen ahí al fondo. No, 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 no. Lo bueno del pueblo es el pub. Y la pedazo de hamburguesa que nos vamos a pedir. Aquí la tenemos. Sí. Y una mosca también. Es una mosca de YouTube. El año pasado era mejor. Luego ponemos una foto también de la del año pasado comparada con esta. Debe ser la misma. A ver, tiene una pintaza. Luego ponemos una foto de la del año pasado porque era bastante mejor. ¿Sí? ¿No será que tú la has idealizado durante todo este tiempo? ¿No? Sí. Además, tenemos espectáculo porque es un poco cruel, pero hay un pequeño bichito ahí verde. Y aquí no creo que la vayáis a ver bien porque a simple vista cuesta verla. Pero ahí en la esquina hay una de la araña. Y se ha enredado el pobre bichito. Ha salido una araña negra. En ese momento el bichito se ha caído. Vamos, que hemos tenido comida y espectáculo. En fin, vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. Y valoraremos, pero... Tiene buena pinta. La pinta que tenía el año pasado era mejor. ¡Oh! ¿No te la vas a comer? Igual está mejor. Igual está más buena. ¿Te la vas a dejar? ¿Sí? Bueno, estaba muy buena. Muy buena. ¿Sí? Pero estaba increíble. Como el año pasado. Queremos una prueba de eso, de que estaba buena. Aquí está. Aquí está la prueba. Muy bien, ¿no? Estaba muy, muy buena. ¿Y qué ha pasado con esto? Con esto verde, ¿qué ha pasado? Si no te comes lo verde, no tienes postre. Bueno, pues ahora estamos en el Casandras C. Casandras C. Ah, Casandras C. Bien. Bueno, C. Va todo justo. Y nada, vamos a tomarnos un té aquí antes ya de irnos para el aeropuerto. Y ya como remate final del viaje. Pero bueno, oloremos y tendremos más viajes. Así que nada, vamos a disfrutar del té. Bueno, pues ahora tenemos el té. Ya veis. Y como tiene que ser, si no, aquí en Reino Unido te miran mal. ¿Ves qué lecherita más? Con esta calcosa, mamá. Le vamos a poner un poquito de leche al té. Una nubecilla. Pues nada. Ponemos un poquito de leche. O tiramos la leche fuera. También. Que también es muy típico de aquí. Y... 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 Yo por eso... Me la dejo sin leche. Porque es muy tuerpe. Pues no la quiero tirar. Si no... Si no hacemos... Bueno, el mantel es a topos no se nota mucho. En fin. ¿Qué pasa? Una no tiene demasiada gracia y a la leche. Por eso he nacido en el siglo XXI. En fin. No voy a tomar el té. Es la desgracia esta. Mirad. Me he encontrado con un gatito. Hi Mr. Kitty. Hi Kitty. Uh... Está cazando algo. No sé qué. Porque yo no veo nada. Pero él está claro que está viendo algo. ¿Qué está pasando de nosotros o qué? No me hace ni puñe de lo canso. Oye. Hola. Ah, es que no nos entiende. No, no. Va de caza. Va de caza. Está cazando algo. ¿Cómo pasa de nosotros, tío? Es brutal. ¿Cómo ha pasado de nosotros? Tremendo. Bueno. Bueno, pues nada. Nos vamos ya para el aeropuerto. Échate un último vistacito a la casa de Jane Austen, al Grapefriars y al Casandra Scott. Y nada. ¡Ah! Ahora sí que ya está. Ya se acabó lo bueno. Se acabó lo bueno. Vuelta a la realidad. Sí, grabaremos un poquito más desde el aeropuerto porque yo creo que tendremos un buen rato para aburrirnos. Y alguna cosilla más. Eso os explicaremos. Pero bueno... Básicamente... ¡Uy! ¡Que me mato! Yo siempre digo que se me mato en un vídeo y luego me suben los seguidores. Ok. En fin. Pues eso. Pues le he dicho que vamos a ir al aeropuerto y esperamos no encontrar más caravanas porque hemos encontrado muchísimas caravanas en este viaje. y se ha hecho un pelín pesado. Así que nada. Allí está nuestro coche. ¡Wiii! El último ahí de la filita. Y... Pues lo he dicho. ¡Nos vamos al aeropuerto! Esto se ha acabado bien. Se ha acabado bueno. El año que viene más. Estamos en Gatwick. Y embarcaremos en... 10-15 minutos a lo mismo. Y... Bueno. Esto ha sido todo de nuestro viaje a Reino Unido. Esperemos que os haya gustado un montón. Y nada. Si os interesan ver más vídeos, pues... No sabéis dónde estamos. Sí. Quedáis en nuestro canal. Así que nada. Adiós. Un besote muy grande y hasta el próximo viaje. Adiós. 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 Adiós.